Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Fundación Regalando un Corazón con Alitas AC les da la más cordial bienvenida a este significativa e importante primera entrega de premios y reconocimientos Regalando un Corazón con Alitas 2017. Nos complace recibir a tus distinguidas personalidades del mundo social, cultural, artístico, académico, de comunicación y desde luego nuestros galardonados. Hoy nos vestimos de gala para reconocer el esfuerzo y el liderazgo de mujeres y hombres que se han destacado en los más importantes ámbitos del acontecer nacional y que con su trabajo y dedicación y entrega contribuyen a la construcción de un México más justo y democrático. Iniciamos nuestro programa con la proyección de un video alusivo a la fundación en su primer año de fundada. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. La maestra Marcela Ponzanelli y después tenemos a Leticia Lagos Santiago. Maestra Leticia Lagos Santiago. Un aplauso por favor para cada una de ellas. Al igual que a la maestra Rosa María Ponzanelli. Aplausos por favor. Eso es, ya viene para acá arriba. Excelente. Ok, y el que nos acompaña Claudia, seguimos con el siguiente premiado. Así es, ya dijimos, ya viene aquí subiendo Rosa, la maestra Rosa María Ponzanelli también va entrando. Gracias. Y el maestro, José Cruz Pacheco. Así es. Claro que sí. Anda por aquí el maestro. Pedimos ahora la presencia de Paul Hacha. Y está el maestro José Cruz Pacheco, por supuesto. Y como finalista, ya dijo nuestro querido Víctor, Paul Hacha. ¡Venga! ¡Venga, Paul! ¡Venga, Paul! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Gracias. Gracias, Paul. Este grupo es de maestros y pintores plásticos, que también por su labor artística enriquece nuestro gran país. ¡Voy! 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 Afortunada, Pacheco. ¡Voy! Un gran aplauso para darles las gracias a cada uno. Gracias, de verdad, por esas maravillosas esculturas, pinturas, todo lo que ustedes hacen con sus manos, belleza, solamente creando belleza. Muchísimas felicidades, muchas gracias. Y ahora sí viene la sesión todavía de fotos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? A ver, venga acá, Paul Por favor Los hombres a las orillas Y recorremos un poco más al centro Y ahí está perfecto Venga Ahora sí Ay, Paul Ay, Pedro Venga, porque seguimos con los siguientes bloques Así es, nada más que suba No, no, no No, 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 no Mis ciudades chinazan En el agua escondido Es en donde hay que buscar En donde has perdido Reguilete que calla La vista del final Baila el sol De herida y de su valentía Es directo en que arriesga la vida En un viento de fiesta y color Mi ciudad es la cuna De un niño dormido En un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que me la encuentran Que me la encuentran Es en solo Con penacho Y salva Bebé de amor Que en las noches Y el moreno Y el desatarse De las trenzas Sus ojos tristes Se cierran Mi ciudad es la cuna Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Monumentos de gloria Que me la encuentran Baila el sol De herida y de su valentía Es guinete que riega la vida Un viento de fiesta y color Es un sol Es un sol Con penacho Y salva Bebé de amor Que en las noches Se viste de llorar Y te voy a cantar De amor Baila el sol De tequila Y de su valentía Es guinete que riega la vida De un viento De fiesta y color Es un sol Con penacho Y salva Bebé de amor Que en las noches Se viste de llorar Y se voy a cantar De amor De amor De amor Muchas gracias Gracias Para estos miembros honorarios Doctor Carlos Sánchez Muñoz A continuación La doctora Elsa Gabriela Gorgonio Chávez ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias itas Buenos días Las dos ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos a continuación A Tony Ballardi Tenemos a continuación A licenciado Javier Garnica ¡Bravo! 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 Yo sé que no has querido hacer llorar a tu abrido amor Si alguien una vez nos vemos por ahí Invítale un café y hazme tu amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte ya no más La vida es así Ay, tú te vas y yo me quedo aquí Y yo me mando a ti Y ya no seré tuya Seré la cantada Acorda yo que alas La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y yo verá Y ya no seré tuya Seré la ganada Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Música Y ya no seré tuya Hola, queridos amigos, soy Marcela Ponsanetti, artista plástica. Estamos aquí apoyando a la fundación Regalando un Corazón con Alitas. Es una fundación que ya tiene como 7 o 8 años, pero es la primera afirmación que dan. Me hicieron el honor de darme un reconocimiento, se los muestro. Bellísimo. Aparte, también yo hice las preseas que dieron, fueron los 18 preseandas que dieron, que es el logotipo de la fundación Regalando un Corazón con Alitas. Estoy muy agradecida con ellos porque me permitieron ser parte de esta fundación. También quiero agradecer mucho a Paco Chavarría, Francisco, sabes que te quiero mucho. Fundación de Artistas Plásticos y Visuales, de la cual tengo el honor de tener la credencial número 1. Te agradezco mucho todo tu apoyo que nos has dado. Pues aquí estamos en el casino, todavía seguimos entregando reconocimientos, preseas. Mario, gracias, gracias por apoyarnos en todo lo que es el arte. Y muchas gracias a las fundaciones, a las dos. Gracias, que tengan bonito día. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno amigo, nos vamos y le agradecemos mucho su tiempo a la maestra Marcela En verdad, esa dedicación, esas ganas de siempre dar algo Y bueno, ¿con qué nos vamos maestra? Muchísimas gracias y gracias a ti Mario porque siempre nos has apoyado Y siempre cubres todas las notas que son muy importantes para la gente que conozca las fundaciones Tanto la Fundación de Artistas Plásticos Visuales que nos apoya a los artistas Como ahora la Fundación de Regalando un Corazón con Alitas Que es una labor la que hacen impresionante Se van a los pueblos a dejar despensas, hacen comida, iban y las llevan a los hospitales Digo, son unas gentes jóvenes, emprendedoras que tenemos que apoyarlas Pues amigos, muchas gracias en verdad, vuelvo a repetir, esto es tiempo de arte Y la verdad, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho estar en esos lugares Donde la gente se motiva, la gente crece con esa solidaridad, con ese entusiasmo Con esa forma de dar y recibir Muchas gracias maestra, en verdad Gracias y gracias Paco Chavarría, te mando un apapacho, cuídate mucho Gracias y hasta luego Gracias 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 Gracias